No volviera poder tener un look, un rock rock. Claro, es verdad. La cuidad desprolijida del rock. Exacto. No, no es nada, no es nada inocente. Pero bueno, háblenos de este material. Estoy igual, creo que cualquiera puede tener un look así, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Quieres que me agarras el micrófono? No, pero es que no es lo mismo. El look desprolijo no es lo que el look que tienen los chicos es tan divino. No es lo mismo. Divino. Eso fue un piraco. Sí, claro. Lucía siempre está pirupillando a toda la gente. Que tranquila. Bueno, a ver, háblenos de este podcast. ¿Hace cuánto que está el disco? Bueno, nada. El disco tiene en octubre, salió más o menos el 20 de octubre. Así que hace muy, muy poquito. Y nada, nosotros estamos como perros con dos colas. Porque la verdad que no sé mucho. Bueno, yo no quería decir eso, pero bueno, como perros y que eso. Así que estamos muy contentos. Y bueno, el trabajo que implicó para nosotros fue como mucho. Así que nada, ahora es el momento de disfrutarlo. Buenísimo. Les hablo así como... Por eso venimos a visitar a nuestros amigos. Que diciendo que teníamos que venir y en general. Sí, en esa noche está como un año entre que no se podía. Exacto. Antes por el horario, no estábamos unidos a tarde. Y ahora, en el horario nocturno, no hace posible. Bueno, y la estética del disco es tan séptico como bloqueado con teléfonos y escuchando cintas. Como, no sé, algo a través de todo eso. Como un secreto, digamos. Claro. Estamos tratando de descubrir el secreto que bueno. ¿Este es el secreto del pop? ¿O están buscando el secreto al pop? No, no, nosotros no somos el secreto. Estamos buscando, digamos. No, 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 no. Todavía no lo encontramos, pero bueno. En realidad... Está tan secreto que no se encontraron. Está tan secreto que nadie lo sabe, yo lo tampoco. ¿Cuál será el secreto del pop? Yo lo tengo, pero bueno, nadie se quiere acercarse. ¿Lo querés decir? No. Bueno, en realidad, nosotros también lo tenemos. Pero si lo contamos, deja de ser. Sí, claro. Yo tengo un papelito ahí para filmar con sangre, si quieren, en algún momento, ¿viste? Tarece con los revistones, con un par de bandas más, también, pero bueno. Es algo similar a las firmas con el demonio, pero... Bueno, vamos a ver. Aparte, si es del tema, dos minutos, lo pasás para atrás y... Ah, de hecho, este programa es un programa de radio de pop tatánico. Ah, perfecto, claro. Por eso estamos en el... Ahí está. ¿Se pasa al revés también? Se pasa al revés, tiene mensajes tatánicos. Si lo pasás al revés, se pone como un programa prolijo, ordenado y lindo. Por eso, nadie lo quiera escuchar. Ah, sí, por eso. No, por favor, no digamos que tiene mensajes tatánicos. No, nada que ver. ¡Viva! No tiene mensajes tatánicos. Si lo pasás al revés, yo no grito. Claro, no grito al fin. Habla como una persona normal. Claro, claro. No comentas que yo sonar. Bueno, ¿cómo fue todo el proceso? ¿Sortuoso o no? ¿De grabar el disco? ¿De estudio? ¿Cómo está el material? Y el material se fue armando a medida que íbamos con el tema, con las ideas. Sí. Y estuvo bueno, estuvo divertido. Porque en una época, por ejemplo, íbamos con la idea de un tema, que íbamos armando con la persona del estudio, que muchísimas ideas también nos ayudaba. Y estaba muy bueno. Estuvo muy bueno. Más capaz que este último año fue un poquito más complicado, digamos, para definir más el sonido. O sea, como para curirlo ya. Sí. Exacto. O sea, primero empezamos a grabar canciones de una manera re free, sin ninguna preocupación, sin entrar en un disco, de una manera totalmente desagantada. Y nada. Y después fue un momento de que íbamos, pongámonos media pila, hagamos de eso algo más formal, que parezca un disco. Y bueno, ahí fue cuando empezamos a correr un poco con los plazos y que se apurara un poco la salida del disco y demás. Pero en general disfrutamos mucho de componer los temas, de grabarlos, nos divertimos en cada etapa. Sí. Lo más angustiante, digamos, fue el final. Fue como decir, bueno, y ahora están todos los temas y ya nos empezó a agarrar el nervio, el pánico escénico o el pánico de TV. Y ahora están todos los temas, pero ¿qué hacemos con esto? Nos empezó a dar esa adrenalina. Y bueno. Pero ya está. Estamos muy contentos porque finalmente lo pudimos sacar y bueno. Y bueno, y ahora viene el otro nervio, el nervio, bueno, hay que presentar, hay que mostrar, hay que hacer algo. ¿Ya tienen ganada la presentación o están armándonos? Estamos, la presentación es moreno, que es como para nosotros, que es fuerte, ¿no? Porque nosotros somos de allá, que tampoco es tan lejos. O sea, digo, el allá como que es muy lejos, pero bueno, es una horita de viaje nada más, de capital. Pero para nosotros es muy importante porque tenemos muchos amigos, mucha gente, la gente que nos conoce desde los primeros momentos. Y que nada, está bueno porque te acompañan en esto, de decir, uy, tú bueno, pudieron cumplir un objetivo chiquito. Claro. Es como el diario. Y encontrarse con gente que vida abajo en el show está bueno. Entonces eso es. ¿Y ustedes, según lo que están armando este proyecto, armándola, haciendo cosas? Y más o menos hace dos años. O sea, en realidad empezamos a finales del 2006, pero como más concreto, digamos, en grabaciones y demás en el 2010. Y a tocar acá. ¿Y cómo antes a este proyecto venían de hacer trabajos en otros grupos, venían los veces acá haciendo cosas? ¿O como que se puso toda la gana de hacer música en esto? Mira, antes, o sea, que si fueran bandas, no, Nightfield, para mí, o sea, es mi primer banda post. Sí. Antes sí, yo hacía música para Herodes y eso, pero es mi primer banda. Mira, mi primer banda. Sí, para mí también es Nightfield, es la primera banda. Entonces es como que es loco también porque es como que muchas cosas que estamos aprendiendo ahora, sobre la marcha, ¿no? Claro. Y no conocíamos, por ejemplo, a veces nos ponemos a hablar con otros chicos, otros músicos, y vivieron toda la escena, todo el under, tienen conocido el recorrido, caminado, toda la esencia del pop. Claro. Y nosotros no, al menos mi experiencia es como que... De ir a Argentina. Claro, claro. De ir a Argentina. Yo seguí de afuera, de no vivirlo, digo, no, que estaba acá. De no participar, digamos, de hacer como este código, ¿no? Exacto. De meterte como un lugar normal. Tuve que hacer como una especie de curso acelerado para poder entender. Y todavía es como que te... ¿Y cuál es la primera regla que tienes acá hablando? Es como la regla, la regla. Sí, opa, la primera peli. No, no, no. No, algo importante para aprender es como estar abierto a escuchar todo, ¿no? Escuchar lo que más se pueda dentro de lo que es la escena, escuchar diferentes propuestas, por ahí, dentro de lo que es el pop, que nosotros más o menos manejamos, es como que hay una gama muy grande, muy amplia. Y estar abierto a poder influenciar, o escuchar, o conocer, o a reconocer el talento de otros artistas, aunque capaz que uno no coincide 100% con que uno haría eso, ¿no? Claro. Pero... Sí, totalmente. En principio de eso, de esa situación de conocer artistas, pasó algo que para nosotros es genial, que es que incluimos un tema de un artista... De esa época también. De esa época. Daniel Nert, le mandamos un beso, es una banda que se llama Nert. Sí. Daniel, bueno, había hecho un tema, nosotros tratando de conocer música, escuchamos su canción, nos pareció una canción genial, y le pedimos a otra instrucción para darse en algo. Y entonces, bueno, este tema también dijo, es la última canción del disco, bueno, la incluimos porque... Lo gustó para mí mismo. Sí. Bueno, es un gran texto esto de... Rebarucir, una canción que de repente nos queda muy clásico, no querés hablar de una banda amiga, un artista mío. A nosotros nos gustó mucho, lo conocimos a Daniel por esa canción, le preguntamos si la podíamos hacer, y eso fue muy contento, y nosotros también. ¿Le gustó la versión de Quedón? Sí, yo creímos que sí, yo creímos que sí, yo creímos que sí. Yo te he preguntado. Claro, ya veo que... Después de ese entonces me lo volvieron a ver. Una carta documento, usted ya está de moda. Claro, no, no, claro, no, claro, no, para nada, sí. Pero también hicimos una canción junto con Vino, que es otra tita que también, pero cuando empezamos a conocer músicos, llegamos a él y nos parece muy bueno lo que hacen. En realidad a nosotros nos gusta hacer acciones de canciones, que es algo que siempre, siempre que encontramos una canción que decimos, wow, esta canción nos gusta, nos encanta hacer acciones. La verdad es que sí, producir música es lo que más nos gusta, más nos idea. Después del tema de la fotografía, eso también nos divierte, o un poco de la escena y etcétera, eso también nos gusta, estamos cubriendo un poquito más. Pero nosotros, por esencia, somos músicos y nos encanta eso. Por eso también que nos gusta hacer música de eso, con los artistas o con las artistas también. ¿Les sienten más cómodas la instancia de producir una canción que en el momento de componer una canción? No. ¿O lo ven como agarrado de la mano? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Porque a lo mejor que están los músicos que son más productores que ponen más como arreglando una canción que... No, yo creo que lo que nos gustan son las buenas melodías, al menos hablo por mí, me gustan las buenas melodías. En general, yo, muchas de mis canciones de disco las hice yo a otras historias. En general, cuando hay una canción que la escuchar y decir, me gusta esta melodía, no importa si la hice yo, si la hizo otro, es como que la melodía cobra vida propia y te pide ser producida, ya llega un punto en que no importa si la hizo.